¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, caramba! ¡Trajo de grandes! ¡Vámonos, pandilla! ¡Perdimos el elemento sorpresa! ¡Ya lo entiendo, señor! ¡Ay, mire! ¡Vámonos! ¡Ay, mamá! ¡Qué? ¡Qué es esto! Venga, todos, venga, venga, loros, al chupacabras que he conseguido, mamá, ya, vengan auténtico al chupacabras, solo 100 pesos, así, vendadero chupacabras que he atrapado anoche, alimento, chupacqué, mira amigo, te reúnes que estoy uniendo, verás que, no abro un ingres, pero te has hablado justo, mira a todos, hombre, mira, este es tu mamá, un monstruo, este es la segura de sangre de la cabra. Mierda, idiota, el único que hago es chupacabras, pollas, no de ese tipo, coño de, lo estoy haciendo un poco así, y croacas, ¿ah? Igual no me importa, escúchame, puta de mierda, te voy a hacer tal, ojo. Ay, no me jodas. Muy bien, tenemos que asegurar que lo encerró, hemos escuchado el chupacabras. Sí, por aquí, solo son 100 pesos. Hemos estado con el gobierno. Sedentar, pesos. Vale, entonces, ¿cuánto es eso? Solo 5 dólares nomás. Dinero en efectivo. ¿Quién tiene más dinero en efectivo? Pagaste la plomita en efectivo. Sí, eso que tiene lo que tenía, tú no lo pagaste, nos compré el café de la mañana. ¿De verdad estás jugando con esa carta de nuevo? ¡Bee! No sé por qué, literalmente, no tengo archivo. Siempre es tu... Oye, 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 sí que hay que debate alguno en su miembro de tu familia, pero si me ayudaste, voy a darte algo con recompensa, amigo. ¡Bee! Entonces, ¿puedo formar cal... ¡Oh! ¡Oh! Escúchame, estúpida cabrón. ¿Qué insultas a mi... ¡Ehh! ¡Koad! ¡Ve! ¡Pagas con tu dinero, tu vida! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Bye! ¡Mirro, amigos! ¡Estoy muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Pistola de demonios! ¡Vaya ese chico! ¡Oye, idiotas! ¿Se acuerdan de mí? ¿Tú otra vez? ¡Atrápelo! ¡Me gustas! ¡Sí, peda! ¡Yo soy el puto! ¡Yupacuduca, como sea! ¡Yo voy a estar aquí por joderlos a todos ustedes! ¡Dios mío! ¡Todos jodan! ¡Dé un alma! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi pistola! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Somos importantes! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me cablan! ¡Ah, qué joder! ¡Ah, qué están haciendo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡No me cablan! ¡Dios mío! ¡Hay más cablan! ¡Hiciste un buen trabajo, pequeño amigo! Bueno, realmente me ayudaste un pequeño problema. Pero no importa. Eres ahora el de M.M.P. No sé cómo se llame. Bueno, te voy a dar una recompensa, amigo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.